Vigilate a ti mismo, cuando hablé de paz, que no llegué en los cielos victoriosos, donde el amor no llega. Que no te hagan injusto tus verdades, igual que tus mentiras. Que el miedo no te obligue a ser valiente, a contigo la sombra que te ve, cuando cierras los ojos, cuando cierras los ojos y miras a otra parte. En silencio contigo, tu silencio. No olvides que el finismo flota como un ahogado. No olvides que el finismo flota como un ahogado. Que las guerras duelen, necesitan de ti. No olvides que el finismo flota como un ahogado. No olvides que el finismo flota como un ahogado.